Mi nuevo libro, Cocinando con la Abuela Rita, ya está disponible, ¡no te lo pierdas! Y hace un día genial, como para tener que ir al supermercado, no me gusta hacer la compra, si siempre lo odio, ¡ay, cuidado del freno! ¡No, mi coche nuevo! Me acabo de desmudar y ya acabo de destrozar el coche, no puede ser. Bueno, nada más que este coche no tiene muchos raguños. Bueno, vamos a agarrar el carrito, vamos a empezar a hacer la compra por aquí. La primera vez que vimos este supermercado, además es gigante, el de Brookhaven no era tan grande como este. Bueno, agarro Coca-Cola, hay aquí también juguetes. ¡Qué raro que haya una sección de juguetes! Bueno, no pasa nada, voy a agarrar también una sartén que no tengo en casa, voy a agarrar el zumito este de naranja y ¡cuidado! ¡Cuidado, fuera de mi camino! ¿Pero qué haces? Si ha sido tú la que te ha chocado conmigo, loca. No, ¿qué me decís loca? Sí. ¿Me dijiste loca? ¡Eh, eh, eh, para! ¡Venierca, venierca! ¿Cómo me viniste a decir loca? Sí, loca, porque te ha chocado en mi... ¿Qué has montado en mi carrito? ¡Vos me montaste en tu carrito! Vení para acá. ¿Qué? Dame tu número, seguro. ¿Cómo? ¿Qué seguro? ¿De qué? ¿Qué dices? Hay que intercambiar papeles, seguro contra carritos. Pero que yo no tengo ningún seguro contra carritos. ¿Qué te crees que es esto? ¿Una moto o qué? Bueno, eh... Bueno, igualmente. Dame tu número. ¿Cómo que te de mi número? Bueno, toma, te lo comparto. ¿Pero por qué quieres mi número de teléfono? No me vas a ir a denunciar, ¿no? No, no, ¿cómo te voy a denunciar? Y además solamente nos chocamos los carritos. Pero, nada, me resulta interesante. Tienes un trajecito de pato súper lindo. Es que soy un pato oculto. Sí, soy nuevo aquí en la ciudad. Me acabo de mudar hace un par de días. Ay, no sé, como que tu sonrisa me gusta. Sos como, no sé, un patito amigable. Ay, a mí también me gustan tus ojos color caca. ¿Cómo mis ojos color caca? Sí. Gracias, ¿eh? Qué divino que sos. Color caca del perro precioso. Bueno, mejor creo que me voy por donde vine. Bueno, vale. Chao, nueva amiga. ¿Cómo te llamas, por cierto? Yo me llamo Melina, ¿vos? Ah, bueno, yo pato, encantado. Pato, súper original, me encanta. Ay, mira, hay aquí una cafetera. Me la voy a comprar. Ay, bueno, escúchame. Vení, vení, vení. Yo también soy nueva en la ciudad. Y no sé si te gustaría recorrer juntos, porque no tengo amigos acá y la verdad que me siento un poquito sola. Bueno, vale, me parece bien. Podemos quedar un día y podemos recorrer juntos la ciudad y descubrir todas las cosas que hay aquí. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Tengo un amigo nuevo. Bueno, patito, nos vemos, no sé, en estos días. Dale, bueno, nos vemos en estos días. Adiós, Melina. Chao. Ay, no puede ser. Creo que capaz me estaba invitando a tener una cita. No estoy seguro. Me acabo de acordar. No he terminado de hacer la compra. Bueno, momento de volver a casa. Momento de relajarse. Aunque, bueno, relajarse. No me puedo relajar hasta aquí. Ahora después voy a comprar. Pero me quedaba un poco extraño volver de nuevo al supermercado cuando me he ido sin comprar nada. No sé. Bueno, luego eso se preocupará el pato del futuro. De momento voy a descansar creo un poco porque estoy súper, súper cansado. Creo que me he hecho una siesta ahora. Bueno, listo. Vamos hacia abajo. Apartamos por aquí el coche. Y vamos a subir hacia nuestra casa. Ay, vaya día más duro. Voy a sentar por aquí un poquito y voy a agarrar un toque de celular. Voy a ver qué hay por aquí. Vamos a mirar un poquito en Nacha. Y ahora mejor subo algo. Eh, para. Pero si esta era la chica del supermercado. Me ha agregado también en Nacha. Qué raro. ¿Qué haces? ¿Por qué se pone ese filtro? A ver. Se ha ido. Está esta mañana también en la pastelería. Y esto realmente no se va a caer. Se ha hecho un selfie un poco extraño. Está en la playa. Y está disfrazada de sirena. Parece como que está yendo como a una fiesta de disfrazos. Qué raro. Creo que voy a escribirle y le voy a poner. Hola. Qué lindo disfraz de sirena. A ver, se lo voy a enviar. A ver qué onda. A ver qué me dice. Hola. Para. Me acabo de responder tipo al toque. Está super pendiente al móvil o estaba esperando a que le escribiese. Gracias. De nada. Le voy a poner. Le voy a poner tipo así. No es un disfraz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ja, 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 ja. Qué bien. ¿Cómo que no es un disfraz? ¿Me está llamando? Hola. ¿Qué tal? ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Estoy aquí en la casa que acabo de llegar y me acabo de sentar. Estoy en la playa. ¿Querés venir? ¿Cómo has llegado ya hasta la playa? Pero sí, te acabo de dejar en el supermercado hace cinco minutos. Fue hace como tres horas. Fue hace tres horas ya. ¿Pero cuánto tiempo he tardado yo en la carretera? Yo qué sé. Si vos no sabés. Eu, estoy en la playa. ¿Querés venir? El agua está preciosa. Y encima estoy al lado de una montaña rusa. Eh, al lado de la montaña rusa. Bueno, capaz sí puedo ir. Pero ¿no crees que hace un poco de frío para ir a la playa? Ah, ¿cómo va a ser frío? ¡Dale, vení! Después vamos a explorar la ciudad. Bueno, venga, dale. Agarra el coche y voy para allá. ¡Dale! ¡Chao! Qué claro. Me ha invitado a ir a la playa. Pero estaba como veces sin acapacidad. ¿Hace una fiesta de disfraz en la playa o algo por el estilo? Bueno, vamos a la playa. Aunque capaz un poco tarde para ir a la playa. No sé qué hace mi tía hasta ahora en el agua. Si está a punto de anochecer y se va a echar a la noche. Y la noche hace mucho frío. Es un tanto extraño. Porque además me ha dicho como tipo, como que... Está ahí. Me ha dicho que no es un disfraz. Pero si no es un disfraz... No sé. Esta chica la verdad que es un tanto extraña, ¿eh? ¿Hola? ¡Ay! ¡Viniste! ¡Hola! Sí, llegué justo para el atardecer. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Qué haces, beche de sirena? Vení, metete al agua vos también. Pero hace mucho frío, ¿no? No, ¿cómo tenés frío? No. Está el agua un poquito helada. La verdad. ¿Y tu cola? ¿Qué cola? ¿Qué dices? La cola de tritón. ¡Ah! La fiesta de disfraces. Sí, se me olvidó la cola. No tenía ninguna cola. ¡Ay, qué gracioso que sos! ¿Cómo? No, en serio. ¿Dónde está tu cola de tritón? Eh, gracioso. No tengo cola de tritón. O sea, no me he comprado ningún disfraz de cola de tritón. Porque no sabía que íbamos a hacer una fiesta de disfraces. ¡Ay, no! Eh... Eh... Sí, sí. ¡Una fiesta de disfraces! ¡Eh! Bueno, se terminó la fiesta de disfraces. ¿Sabes qué? Llegaste un poquitito tarde. Eh... Sí, sí, sí. A ver, esta cola es bastante realista. ¡Au! ¡Ay! Eh... ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Me pisaste el pie. No te pise el pie, te pise la cola. Eh... ¿Cuál es mi pie? ¡Eh, mentira! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, interrogatorio? Siéntate en la maca. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡No, hombre! ¡Amerillo! ¿Qué dices? ¿Qué? No sé qué responder. Pero siéntate ahí. A ver, ¿nombre? Eh... Me... Melina. Melina. ¿Qué eres? Soy... Soy... No sé, Melina. Vale, ¿y a qué te dedicas, Melina? Me dedico... ¡Soy youtuber! ¿Qué tienes que decir tú? ¿Qué dices? ¡Yo qué sé! ¿Qué? No sé qué... ¿Por qué tenía una cola de sirena? Y te he pisado y dijiste... ¡Ah! ¡Porque soy una sirena! ¿Era una sirena de verdad? Bueno, sí. ¿Cómo que sí? Y... Y pensé que eras un tritón. ¡No puede ser! ¿Por qué dije que era una sirena? Pero... Es que te vi y dije... ¡Ay! Debe ser un tritón. Estaba súper segura de que eras un tritón por tus mejillitas. ¿Y qué te hizo pensar, aparte de mis mejillitas, que podías ser un tritón? ¿Desde cuándo las sirenas existen? Eh, desde siempre existen y pensé que eras un tritón. Por eso quería ser tu amiga, porque tenía alguien con quien compartir, pero ahora sabes que soy sirena. ¡Ay, no! Pero... Yo también quiero ser un tritón ahora. ¿De verdad? ¡Claro! Pero si eso está súper guay. Podemos nadar, tipo, juntos por el agua. Podemos explorar los siete mares. Conocer la Atlántida. Lo único... La Atlántida no existe. Y lo único que te digo es... Por favor, no le digas nada a nadie de que soy una sirena. ¡Es un secreto! Pero, ¿y qué haces publicándolo por el Nacho, entonces si es un secreto? Es que la gente se piensa que es un disfraz. ¡Claro! Como me pensé yo, por eso te escribí que es bonito disfraz. Y bueno, pero pensé que eras un tritón y que me lo decías de... Bueno, ajajá, sí, disfraz. Ah, no, yo... Como con sarcasmo, sabiendo lo que decía. Yo pensaba de verdad que no era una sirena. O sea, que me pensaba que era un disfraz. No, es la verdad. Ay, por favor, no le digas nada a nadie. Si se entera mi familia, se va a enojar de que alguien sabe el secreto. No le contaré nada a nadie, pero a cambio te tengo que pedir una cosa. ¿Qué? Yo también me quiero convertir en un tritón. ¿En serio? ¿Para de verdad te querés convertir en un tritón? Y claro, pero si estás súper mega guay. Ay, bueno, qué alegría, qué alegría. Voy a tener un amigo tritón. Ay, pero ¿qué tengo que hacer para convertirme en un tritón? ¿Qué clase de disfraz tengo que hacer? Mira, es un proceso bastante complejo. Tienes que meterte al agua, te doy un batido y te convertís en tritón. ¿Cómo que un batido? ¿Qué es para ponerme fuerte? Un batido, no. Te doy un batido especial que solamente pueden tomar las sirenas. Y te metes al agua y el batido con el agua hace que te salga la cola de sirena. ¡Hala! Tú, pero eso es maravilloso. O sea, me voy a convertir tipo... ¿Qué estás buscando por el móvil? Estoy buscando el batido. Ah, lo tienes que pedir, claro. Oh, cosas de la noche, convertirme en sirena. No, bueno, la cosa no funciona así. Vení, 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 que te voy a... Tengo que dar esto. Y una pregunta, ¿qué come la sirena? Eh... ¿Comen personas? No, no, ¿cómo vamos a comer personas? No comemos nada. Es que no me puedo meter al agua porque si no me convierto en sirena. Ah, vale, entonces dame el batido. Ok, está bien, toma. Vale, listo, ya tengo el batido. ¿Pero hasta dónde me tengo que meter? O sea, me tengo que meter el cuerpo completo, me tengo que meter únicamente a la mitad. ¡Ay, pero para, que yo no sé nadar! ¿Cómo que no sabes nadar? Eh, toma el batido, rápido. ¡Para, pero que estoy flotando! Pero si esto es un batido de fresa. No es un batido de fresa. ¡Ah, ya tengo la cola de sirena! Pero esto es algo extraño, ¿no? ¿Por qué extraño? No sé, siento como tipo, como que tengo una nueva extremidad. Ay, pero está muy bueno. A ver, lo único malo de ser sirena es que no comes nada, te tenés que quedar 23 horas al día en el agua. ¿Cómo que 23 horas al día en el agua? Pero si eso es malísimo. ¡Detalles! Que se me va a dar la piel. No, sos una sirena. Bueno, sos un tritón realmente. No te va a pasar nada. Quédate tranquilo. Ahora sí, al océano. Ay, pero yo todavía no sé nadar. Bueno, es que lleva tiempo. ¡Eh, para! Ahora sí que tengo la habilidad. Aprendí a nadar de una. ¿Viste? ¡Ew! Y puedes hacer un montón de cosas. Eso sí, te conviene vender tu casa porque ya no la puedes usar. ¿Cómo que ya no puedo utilizar mi casa? Ah, bueno, después te explico. ¿Cómo que después me explica? No, explícame ahora. No me está gustando toda esa sirena entonces. Tengo que vender mi casa. ¡Contra lo que me costó conseguirla! Bueno, a ver, la disfrutaste por un día al menos. ¿Cómo que por un día? Pero si quedarme muy allá y ahora me toca quedarme en el agua para siempre. Sí. ¡No! No quiero quedarme en el agua para siempre. Yo quiero dejar de ser sirena. No quiero ser más sirena. Ah, bueno, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Pero es verdad que me voy a tener que quedar así tipo para siempre. Pero yo no quiero vivir siempre en el agua. Y menos contigo que estás loca. ¡Yo no estoy loca! Bueno, me lo hubieras dicho antes. Ahora tú tomaste el batido y tenés que ser sirena para siempre. ¡Jódete! Me hubieras preguntado antes. ¡No quiero ser sirena para siempre! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Solo fue una pesadilla. ¡Tengo la cola! ¡No! ¡Melly! ¡Vengaré tu muerte! ¡No puede ser! ¡Pero Pato, estoy acá! ¿Melly? ¿Eres un fantasma? No, no soy un fantasma. Estoy acá con vos, en la cubierta. ¡Ah! ¿Melly? ¿Dónde estás? No te veo. Estoy cerca tuyo. Ya voy para allá. ¡Pero, Melly! ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La sirena que te atacó. ¡Está ahí! ¡La sirena! ¡Melly! ¡Huye! ¡Huye! ¡Tenemos que escapar de la sirena! ¡No puede volver a dejar! ¡No puede volver a dejar que te haga lo que te hizo! ¡No, Melly! ¡Chocamos! ¡Me caí! ¡Ahora, Melly! ¡Estamos bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¿Qué hacemos acá? ¿Y cómo respiramos? ¡Somos sirenas! ¿Cómo que nos convertimos en sirenas? ¡Tenemos sirenas bajo del mar! ¡Claro que sí, Melly! ¡Me los creo, Pato! ¡Tenemos que volver al barco! ¡Rápido! ¡Ay! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Claro! ¡No tenemos gravedad! ¡Ahora somos sirenas! ¡Ay, no! ¡No me gusta esto! ¡Pero para! ¡No me salió mi cola de sirena! ¡Es verdad! ¡Muy tampoco! ¡Vaya estafa! ¡Toca esto verde! ¡Hay aquí como una especie de pepino! ¡No sé qué se lo saca de esto! ¿Y para qué sirve este pepino? ¡No tengo ni idea, la verdad! ¡Es un pepino marino! ¡Eh! ¡Para! ¡Tengo aquí la estrellita! ¡Estoy montada encima de Patricio! ¡Ay! ¡Para! ¡Acabo de agarrar una perla! ¿Cómo que una perla? ¡Ay, me caí! ¡Hala! ¡Somos millonarios, Meli! ¡Somos millonarios! ¿Cómo que millonarios? Y claro, las perlas valen mucho dinero ¿Eramos sirenas? ¿Y qué? Bueno, somos sirenas millonarias ¡Wow! ¡Eso sí que me gusta! Meli, que no te caigas ahora, ¿eh? Por favor, por favor, no te caigas Voy a hacer todo lo posible No prometo nada ¡Hola! Eh, bueno, mira Llegaste por lo menos ¿Y esto? Hay aquí como un pasadito de secreto ¡Qué raro! Nos estamos metiendo en la cueva de las sirenas Vamos a girar por aquí ¡Ay, caballitos de mar! ¡Va a dar un abrazo! ¡Me encanta! ¡Abrazo caballitos de mar! ¡Me mató! ¡Ah, me mató! ¡Caballitos de mar agresivos! ¡Para, para, para! Con mucho cuidado Con mucho cuidado Porque creo que estos caballitos de mar No son amistosos Creo que están del lado de las sirenas ¡No, son malvados! ¡Para! Pero como están del lado de las sirenas Se supone que somos sirenas Entonces somos malvadas Pero bueno, nos convirtieron en sirenas Porque decíamos que podíamos estar debajo del mar Pero hay una sirena malvada Que quiere acabar con las sirenas buenas Que somos nosotros ¡Ay, no! ¿Por qué todo el mundo quiere acabar conmigo? Sí, hombre Y conmigo Y conmigo Mira, mira qué carita de patito tengo Meli O sea, ¿y por qué no acabas conmigo? Es verdad ¿De esta cara de patito buena? ¿Quién haría algo? ¿Quién haría algo a mí? Al patito ¡Para! ¿Nieto? ¡El señor cangrejo! ¡Ay, cangrejito! ¿Qué hay que hacer ahora? Vení, amigo cangrejo Ay, pato No me deja tocarlo el cangrejo Vení, cangrejito Pero súbeme Y tienes que subir aquí a la parte de arriba ¡Ay, ok! Dale, ya voy ¡Venga, con cuidado! ¿Te hizo cangrejo el horno? ¡Cangrejo malo! Fuiste sirenita al horno Me mató el cangrejo, polo Ahora que lo dices Sí que tiene un toque como Ariel, ¿eh? ¿Cómo que un toque de Ariel? Sí, tiene el pelo medio agujito aquí debajo del mar Te está convirtiendo en una sirenita de verdad Parece, ¿no? Me estoy convirtiendo poco a poco Para, mira Estamos montadas encima de una manta ¡Wow! ¡Eh, eh! Tengo... ¡Ah! ¡Me morí! Te moriste, te caíste ¡Ay, que yo también! Me caí encima de las algas, tío No me lo creo ¡Quiero volver a ser un humano! Bueno, venga, vamos Pero aquí yo no puedo pasar esto de aquí de las mantas, tío ¿Cómo que no? Yo ya me estoy yendo ¡Hola! Pero Meli, para, pero espérame, ¿no? Ay, mira, creo que ya voy a llegar Creo que ya voy a llegar Pero tengo que esperar A que el taxi este de manta llegue hasta ahí, ¿no? ¡Dale, Pato! ¡Llegamos! ¡Sí! Y a ver hacia dónde vamos Tenemos que escapar de aquí rápido Meli, tenemos que escapar de aquí Es rápido porque yo no aguanto esto aquí dentro ¿Este es nuestro barco? No, eso... ¡No! ¡Son clientes! ¿Y eso? ¡Ay! Hay un tipo que está aquí así A poner sígueme Creo que nos va a llegar a ver el Tritón Supremo ¿La seguimos o no la seguimos? Pues capaz deberíamos... ¡Eh! ¿Qué ocasión de nada tengo? ¡Para, Pato! ¡Me morí! ¡Espérame! Pero párame ¿En serio te morís? ¿Te has visto contra un tiburón? Sí, me lo he visto contra un tiburón ¡Para! Yo no sé dónde tenemos que llegar ahora, ¿eh? O sea, no sé hacia dónde tenemos que llegar Creo que es por aquí Hay un túnel, hay un túnel Hay un túnel como naranja ¡Ya voy! Creo que no acaban de comer Creo que estamos yendo hacia Atlántida o algo ¡Acá está ahí, Pato! ¡Hola! No sé hasta dónde estamos que llegar ¿Y dónde llegamos ahora, Meli? No sé ¿Estamos yendo a la cueva de la Sirena Suprema? No, puede ser Creo que es capaz nos tiene que nombrar ahora como Sirena Suprema ¡Oh! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Para Hay como... Hay anguilas eléctricas ¿Cómo que anguilas eléctricas? No me gustan las anguilas eléctricas Y claro, mira, agarré otra perla, Meli ¿Otra más? ¡Listo! ¡Te felicito, Pato! Soy un poco más millonario ahora ¿Dónde estás, Meli? No te veo, tía Estoy agarrando la perla Me morí ¿En serio? ¿En serio te agarraste por agarrar la perla? ¡Venga, Meli! ¡Ven conmigo! ¡Ya voy! Sígueme, que tenemos que llegar a ver a la Sirena Suprema No creo que le guste que llegamos tarde, ¿eh? Le tengo que decir a la Sirena Suprema Por favor, Sirena Suprema, ayúdeme a volver a la normalidad Me gustaba ser una persona Eso sí, todas las cosas Ahora tú ¡Cuidado, Pato! Me la di contra un pescado ¡Pobre pescadito! ¡Pobre pescadito! ¡Pobre Pato, que me la he pegado yo contra el pescado! Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Pobre pescadito! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda! Izquierda, dale ¿Y si yo voy a la derecha? Pues capaz... Tengo miedo Creo que no, creo que no acertamos, Meli Creo que no acertamos No, puedo decir que no O capaz sí, para A ver ¡No! ¡No! ¡Poto! ¡Eso me pasa por seguirte y hacerte caso! Creo que era por la derecha No sé qué me hace pensar De que era por aquí Para, una vez que pasamos Si no, por acá estamos complicados Ah, pues sí, pues sí Era por aquí Era por aquí Y hemos llegado ahora a No sé dónde Hacia una puerta ¡Ay! Tenemos que nadar, Meli Tenemos que nadar Ok Ah, creo que acá hay algo ¿Acá ha habido algo o qué? A ver No hay nada Tenemos que buscar en todos los cofres Tío, pero si hay un montón ¿Qué me estás hablando? Son un montonazo Para, a ver En este Tenemos algo por aquí No tenemos nada Pato, encontré Ah, no, no encontré No he encontrado nada Me iba a decir Encontré la llave Pero no, no la he encontrado Tío, es que hay un montonazo de cofres A ver En este Tampoco, tío En este Tampoco Y si la encuentro Y no te digo nada ¿Cómo se la encuentro? ¡Eh! Encontré la llave ¿En serio? ¿Dónde está? Aquí atrás ¿Dónde? Aquí, Meli ¿Dónde está? Espera, me estoy buscando la perla Hay que encontrar esta perla Mira, sígueme, sígueme, sígueme ¿Dónde? Te digo dónde Eh, para No, la puta Aquí atrás Este de aquí Este de aquí Este tiene la llave Ok ¿De cuál? Ese Ese Pero si yo no veo nada Ah, con tantos escapados Tengo lugares diferentes ¡No! ¡No puede ser! Me encuentro una de las llaves Venga, Meli Tú puedes Yo puedo escapar de aquí No, no te vayas sin mí Venga, Meli Tú puedes Yo confío en ti Yo ya he abierto todos los compres Qué mal vas, Pato Si confías en mí ¡Ah, la encontré! ¿Encontraste la llave? ¡Sí, la encontré! ¿Dónde está ahora? Creo que la perdiste, ¿no? Ahí está, lista Tengo la llave Vale, listo Vamos, Meli Pues, Pato Vámonos hacia la puerta Vámonos hacia la puerta Eh, para Hay aquí como una cosa rara de pinchecito Hay aquí una cosa rara de pinchecito, Meli Ahí está Acá estoy, Pato Son como Ay, ¿qué son esos pinches? ¡Me pincharon los pinches! Tío, yo ya estoy cansado de nadar, ¿eh? O sea, nos podían poner como un transporte o algo Ay, mira Hay una langosta gigante aquí encima nuestra, ¿eh? Ay, qué miedo me da No me gustan las langostas Ay, mira, por fin puedo volver a caminar de nuevo Es para Que la langosta no está disparando cosas ¿Qué? ¿Cómo que? ¡Ay, de verdad no disparo! Que la langosta no está disparando cosas Tía ¡Corre! Tenemos que llegar hasta arriba Tenemos que llegar hasta arriba Meli Es nuestra salvación Es nuestra escapatoria Vamos Y luchar contra la sirena final Que nos ha enterado aquí ¡Pato! ¡Encerraron a la sirena! Es verdad La han atrapado a ella ¿Y ahora? Se quedó atrapada Hay que ayudarla Para, para, para aquí ¿Cómo la ayudamos ahora nosotros? Ala, se cayó para abajo Se fue a la una sirena ¿Cómo hacemos? Se fue a la una sirena ¿Qué es sirena? Que te ayude tu abuela Creo que si quedamos a escapatoria Vamos a pasar por aquí también, ¿eh? En serio, de verdad No hay otra escapatoria Lo que yo no sé cómo ha pasado Por la cosa esta, por la alga esta Llegando vivo hasta abajo, la verdad A ver Vamos hacia abajo Hacia abajo No encuentro nada, tío No encuentro a la sirena Vale, listo, llegué ¿Dónde estás, sirena? Sigue atrapada, tío O sea, pero escápate Que eres sirena Que tienes super poder Me morí No me lo creo Pato, me morí ¿Cómo que te ha morido? ¡Me morí! Me la estás diciendo en serio Porque me caí en la parte del agua Me la estás diciendo en serio Que te ha morido, Meli Sí, te lo digo de verdad 100% real Yo literalmente me acabo de montar un barquito ¿En serio? ¡Pero te estás viendo sin mí! Hay una sirena gigante Hay una sirena gigante Que me está persiguiendo Hay una sirena gigante Que me está persiguiendo Pato, te digo algo Yo tardo mil años en llegar Me la estás diciendo en serio Sí, de verdad ¿Pero cómo, tío? ¿Pero cómo te pasa eso? ¡Te fuiste sin mí! No me fui Bueno, sí, me fui realmente sin ti ¡Meli, moriste! ¡Me morí! Estoy en una zona como de volcán Meli, creo que voy a morir Creo que estoy al horno Creo que voy a hacer patita al horno Voy a vengar tu muerte, Meli Pato, gana por mí Por favor, gana Segunda vez Meli, que tengo que vengar tu muerte Y sí, loco, dale Tío, pero no puede ser Que te hayas quedado tan atrasada Hacé algo, Pato, dale ¡Sacrame! Meli, te va a quedar atrapada En las profundidades del océano Para siempre ¡No quiero! Yo estoy llegando Me estoy metiendo por un tubo Pero literal no tengo idea De dónde estoy Ni a dónde tengo que llegar A ver, por aquí Vale, estoy con Medusa Meli, estoy con Medusa Cuidado, que no te maten Te lo pido, por favor Quiero que sea Lesslie con las Medusas Meli, quiero que sea la Lesslie con las Medusas ¡Me van a hacer patito al horno! ¡Para! ¡Estás llegando al final! Ya llegué, Meli Ya llegué por aquí Para, ahora tengo que bajar Por aquí por un tubo Y yo creo que ya tengo que estar Muy, pero que muy cerca ¡Ay! ¡Ay, ballenita! ¡Ay, ballenita! Parecen simpáticas las ballenas No se ven muy buenas ¡Ay, no! Encuentra las palas para limpiar las rocas Al menos tres O sea, ¿en serio me va a poner a limpiar las rocas? ¿La sirena es esta, tío? Me parece que para escapar es necesario Para, pero es que no me deja, vale No me deja Pero esa pala es más grande que vos Encontré una Y bueno, Meli Tendré que aprender a utilizarla Vale, por aquí está la segunda Que la agarro por aquí Y me falta una, Meli Me falta una que te voy a estar por aquí atrás casi seguro Tiene que estar por aquí Dale, vos la encontrás Confío en vos Escapate Tía, no la encuentro Tía, no la encuentro Sí, hombre No hay una que me escape ¡Eh! La encontré Está yo al fondo, Meli Está yo al fondo ¡Tengo que limpiar! Tengo que limpiar las rocas Tengo que limpiar las rocas Lo voy a hacer por ti, Meli Lo voy a hacer por ti Para vengar tu muerte Escapás Yo creo en vos Para, para, para Estoy llegando, Meli Estoy llegando Ahora, ¿cómo voy a estar aquí? Porque, claro Para Tendré que picar aquí, ¿no? A ver ¡Eh! ¡Listo! Liberé Liberé esto de roca Liberé esto de roca Y vete acá al final, casi Estoy llegando casi al final No sé cómo me está aguantando El oxígeno para hacer todo esto También te lo digo Para Porque sos una sirena Es verdad Soy un patito sirena Voy a llegar por aquí Salta, Meli Salta Y esto Está sobre el esqueleto de algo Hay aquí como un esqueleto raro No puede ser, tío ¿Cómo puede ser que me muera? Pero si esto ¡Ah! ¡Ah! No jodos Tengo que montar Un pasillo con los huestos Del esqueleto este ¡Iu! Para A ver Lo voy a poner por aquí mismo No sé, Meli No sé A ver Suelto Perfecto Ya me queda menos para escapar, Meli Creo que es lo último que tengo que hacer No te queda nada más, Pato Dale Por favor, escapa Y después Cuando vuelvas a la superficie Decide a alguien que me venga a rescatar Sí, hombre Sí, hombre La gente cree que va a bajar hasta aquí otra vez Yo por lo menos no bajo Y soy el único que es el camino Así que yo quería que te va a quedar aquí para siempre Pero Alguien que me rescate, por favor Puede vivir tu vida siendo sirena ¡No quiero! Y Meli ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Aquí abajo me pinta? No llores, Meli No pasa nada A ver ¡Rescatame! Te obligo Habrá otros insectos que te gusten de aquí debajo del océano, ¿no? No, no me gustan los insectos Algún molusco O alguna cosita Sí, para Creo que yo ya escapé Creo que yo ya voy a escapar A ver ¿Podría escapar? Creo que puedo escapar, Meli Ojalá no te escapes Sí, hombre Me voy a quedar yo aquí contigo Ojalá te quieres escapar así Para Tengo que pulsar la palanca Tengo que pulsar la palanca Me morí Tengo que pulsar la palanca Y me morí Ahora tengo aquí como unas florecillas O algo así por el estilo Y tengo que saltar, Meli Tengo flores acuáticas Son flores que hay bajo el mar Flores que me dan poder de salto Es algo raro Ojalá no te escapes Pero, Meli ¿Cómo que no? Por lo menos uno o dos que escape, ¿no? No Yo no escapo Voy a no escapar Anda que no Pues mira cómo me voy a escapar Mira cómo me voy a escapar ¡No te vayas! Me voy a enfrentar ya la sirena La sirena final ¡Vamos, Meli! Creo que me he tocado enfrentar a la sirena No sé qué onda Pero yo creo que sí O eso o al trito Uy, se me ha cerrado la puerta O al trito del supremo A ver qué me encuentro ahora por aquí ¡Hala tú! ¡Hala tú! Es verdad La sirena malvada La sirena malvada Al final era mala Hemos intentado rescatarla Y al final, tío Los resultados son las malas Te vamos a destruir al jefe Te vamos a destruir al jefe, Meli Vale, pato Yo creo en vos Ah, no, para Que hay una sirena malvada Y una sirena buena Tenemos que... ¿Y cómo lanzo? El tridente, pato El tridente Muy bien, pero... Esquívalo Vale, y solamente con esquívalo ¿Puedo o qué? No tengo idea Para, es que no puedo hacerle nada A ella Para, para, para ¿Qué es lo que puedo hacer? Creo que capaz tengo que ir a por los tridentes ¿No? Una vez que hizo... Uy, 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 uy ¡Dale, agáralo! Vale, vale, listo Listo Y se lo tiro Y se lo clavo ¡Ah! Vale, vale, vale Ahí lo pillo Y tengo que tirar 10 tridentes ¡Hala! Venga, toma sirena malvada Toma sirena malvada Ahora te disparo con este ¡Tirele un tridentazo! ¡Hala, listo! Para, para, para ¿Cuánto me falta? Me quedo por tirarle 7 tridentes más Toma Toma sirena malvada Voy contra ti Vale, listo Otro más por aquí Vale, hala Pato, salva a nuestra compañera sirena ¡Eh! Dale, vos podés Le estoy acertando a todas, eh No estoy dejando ni una Vale, otro por ahí ¡Laga! Vale, me faltan 4, Meli Me quedan 4 Me quedan ahora 3 3 tridentas más Y creo que la derrota 3 tridentas más Y creo que la derrota Me quedan 2, Meli Me quedan 2 ¡Aquí va! Y ahora te queda uno Lanzó otro, Meli Ya me quedan más que este ¡Tres, dos, dos! ¡Hala, tú! Lo mandé lejos Dale, Pato Lo mandé lejos, Meli Lo mandé lejos Lo mandé muy lejos Para, para, para Digo, no he errado ninguno Y ahora sí ¡El último! ¡Hala! ¡Meli! ¡Sí! ¡Lelly! ¡Lelly! Conseguí ¡La sirena buena! ¡Decile que me vengo a buscar, por favor! ¿Me vas a recompensar con oro y pársela o qué? En el video de hoy estamos acá con el Pato ¡Hola, chicos! ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy, Pato? ¿Para qué me has traído aquí? Yo no lo sé A mí me ha dicho ¿No lo sabés? Me ha dicho Déjame tu cuenta Y ponte aquí en lo mío Pero es que no sé qué vamos a hacer, chicos Ok Está bien Lo que vamos a hacer el día de hoy Es que vamos a crear un Brookhaven Solo para sirenas ¿Qué te parece? ¡Ojo! Así que ¿Qué? Para, ¿solo de sirenas? Solo de sirenas Para, entonces necesitamos Mucha agua Muchas piscinas Muchas cosas Sí Claramente Necesitamos Una piscina Primero que todo Pero después Vamos a llenar Todo el mapa De sirenas Y de esas cosas Para, primero lo que vamos a buscar Son piscinas Así que vamos a buscar ¡Dale! A ver Hola Visitamos Una piscina como esta Esa piscina Chicos Dejen muchos likes Si quieren que hagamos un Brookhaven realista Y díganmelo en los comentarios Ahora sí Voy a poner otra exactamente Otra igual O ponemos otra diferente ¿Qué te parece? Decime Vale, para Vamos a poner una tipo Que sea igual ¿Viste? Ok Párate Eso mira Te voy a enseñar ¿Vale, Meli? A ver ¿Qué hice? ¿Qué hice? Chicos Está modificando el Brookhaven Para, para, para Mira Tenemos que venir tipo por aquí ¿Vale? Lo ponemos ahí Y la podemos arrastrar ¿Viste? Se puede arrastrar Se puede poner donde tú quieras Eso me había ocurrido eso Eso no se te había ocurrido ¿No? Bueno, también tenemos que admirar Porque hay muchísimas más piscinas, Meli Que podemos hacer Es verdad Esta es chiquitita Esa es fea Es chiquitita Meli, elige una piscina A ver Me parece Ay, no, para Esto es agua Para la piscina No, no, no Te estás haciendo lío, chicos Ay, ¿qué hice? ¿Qué toqué? Vale, no te asustaste Se me fue Ayuda Se le fue, vale Para eso te traje este video Para que me ayudes Con las cagadas que me mando Para que yo te haga la ciudad ¿No? Bonito Bonito Quiero comisión por la ciudad No, 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 no Disculpa ¿Cómo que no, Meli? ¿Cómo que no? Bueno, tenemos un montón de acciones aquí Para poner piscina, ¿vale? Pero quiero buscar alguna que sea gigante ¿Esa? ¿La de Big Swim? Bueno, esta es como una piscina hobby Diría yo Fea Eh, para Esta está buena Esta está buena Esta sí, esta sí, Meli Esta además Hay que decir una cosa Es muy grande Es muy grande Aunque aquella me gusta más Sí, la otra es como muchísimo más grande Pero te digo una cosa Vamos a poner una piscina más Y ya empezamos a poner todas las cosas de sirena Bueno Esa es chiquita Sí, sí, sí Es chiquitita Y si ponemos por aquí en vez de pool, ¿no? ¿Qué ponemos? Big pool Big pool Bueno, está bien Puede Está Mirá Es chiquitita, chico No pasa nada Aquella de muchos tamaños nos viene bien también Después cualquier cosa ponemos más piscinas Pero lo que ahora me importa Es empezar a poner cosas de sirena De sirena, claro Vamos a buscar acá Mermaid Que sería sirena Y a ver qué cosas tenemos acá Pará A mí me llama la atención mucho ¿Qué? Lo quinto O sea, cuenta cinco Lo de en medio Al lado ¿Cuál? Esta Ese Miraba mucho la atención No sé, por lo Vamos a ver todas las cosas que hay acá Hay miles de cosas de sirena A ver Hay muchísimas ¿Qué es esto? Mirá Está buenísimo Es una loquita con una sirena Y con agua incluido Está muy bueno Pero pará Esto hay que ponerlo en la piscina ¿En la piscina? Sí, sí, sí Uy, 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 uy ¿Qué hago? 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 No sé qué estoy haciendo Para, ahí está Se tiene que mover hacia la piscina Y lo vamos a poner ahí Queda buenísimo En el medio, ¿no? Queda buenísimo, ¿no? O en el medio o en los lados Eh... A ver Yo pondría capaz un poquito más ahí En el lado Porque tenemos que rellenar con más cosas ¿Qué es esto? Para una cueva, una súper cueva de sirenas ¿Y por qué está flotando mi cueva de sirenas? No sé, la verdad O sea, no sé por qué flota Porque esto va en el suelo Capaz... Claro, capaz no se puede poner encima de la piscina A ver, vamos a ponerlo A ver, vamos a ponerlo acá ¿Vale? Vamos a ponerlo acá Y listo ¿Cómo le doy vuelta a esto? Mira, creo que hay que evitar, ¿vale? Se tiene que darle tipo aquí a girar Y creo que aquí lo podías girar hacia el lado Claro, que mira hacia la piscina Claro, lo puedes poner tipo por aquí, ¿viste? O sea, lo puedes poner algo más o menos Me gusta Yo estaba haciendo lío Movia algo, Meli Movia algo solo Bueno, le doy control Ya está Vale, a mí también, Meli Hay que decir que me gusta Me gusta casi todo Me gusta casi todo Porque es una pasada Para A ver, eso Para, hay sirenas en la roca Está muy bueno Pero para, no solamente acá Tenemos que llenar todo el Brookhaven de cosas Así que ¿Qué te parece que empezamos a poner encima de la estación de policía? Y por todos lados Tenemos mucho, mucho trabajo por delante Literal, muchísimo A ver, ¿qué más podemos poner por acá? ¡Ay! ¡Está Sirenoman! ¡Me muero! ¡Está Sirenoman de... ¡El de Gua Esponja! ¡Está Sirenoman y Chico Persebe! ¡Me muero! Lo vamos a poner tipo aquí Literalmente Te vamos a poner ahí ¡Qué piscina! Y hay más cosas O sea, hay también aquí como una piscina pone de sirena Piscina de sirena ¡Hay una piscina con una sirena encima! ¡Para, para, para! Me gusta, me gusta, me gusta Venga, elige tú, elige tú Yo le voy a poner dos cosas A ver Te toca a ti A ver, a ver, a ver acá ¿Qué dice esto? A ver Eh, bueno Bueno, si nos queremos poner el traje de sirena Lo tenemos acá Pero lo voy a poner en otro lado Lo vamos a poner Nos podemos transformar, claro Arriba de la estación de policía Sí, lo veo un buen sitio La verdad, lo veo un buen sitio ¡Me gusta! Para, tiene que haber más cosas seguro ¡Una escuela de sirenas! ¡Chicos, paren! ¡No, te jodas! ¡Mirá esto! Tendrá la pusita, tendrá la pusita No, lo metí en cualquier lado Lo vamos a poner acá Justo al lado de la piscina Cosa de que salen del colegio Y se van a la piscina de sirenas Pero, mira Es buenísimo, Meli Está muy bueno Es buenísimo porque, además Hay un montón de... Es como coral Es como un montón de cosas Me encanta Tiene que haber más cosas segurísimo ¿Qué dice acá? Mermaid Missy ¿Qué es esto? ¿Dónde está? A ver, vamos a empezar a... ¿Dónde hay que mandar? ¡En cleaners! ¡Paren, chicos! ¡En cleaners! Ya tenemos una chica que está trabajando ¡Ay, estoy haciendo lío! ¡Pato, estoy haciendo lío! Está bonito Está bueno A ver, y si ponemos Mermaid Girl A ver Si a da sí es que lo ponen en cualquier lugar Y lo ponen en lugares random Si a da sí, sí Le batías que hasta el tiempo señalarlo por donde tú quieras Claro, pero está bueno Porque así estamos dejando todo el mapa lleno de... Falta todo eso Como que nos faltan bastantes... Falta mapa, eh, chicos Falta mapa, hay que decirlo Literal Mermaid Water O sea, agua de sirenas ¿Y el agua? Porque la pusiste... Para, para, para De contestar, dale otra vez Dale otra vez, dale otra vez ¡Ups! ¿Dónde está? Meli No, haga el lío No, haga el lío No, haga el lío No, haga el lío, Meli Para Ahí está A ver Dejalo ahí en el medio del paso ¿No sabe qué es? Pero, Meli Hay una sirena Flotando Y un agua burbujeante ¿Qué es esto? Literal Hay aquí una sirena Que está flotando Está como para tirarse a la piscina En cualquier lugar A ver Lo podemos dejar tipo ahí, ¿no? ¿Qué? Y esto Acá hablo Art Mermaid ¿Qué es esto? Es como un cuadro Pero para Pero para porque hay muchísimas Muchísimas Pero muchísimas cosas A ver Hay muchas, muchas cosas Mira, ¿qué es esto? Mermaid Liar ¿Qué es esto? A ver, vamos a poner aceptar acá No me dejes aceptar Claro, Meli Chicos Hizo lío Hizo lío, ¿vale? Como siempre Porque no lo puso ¿Qué es esto? No lo puso Para, es como Para, pero Para, alejalo Es enorme Para, para, para Necesitamos cancelar, ¿vale? Porque esto requiere más de lo que había yo pensado Porque es literalmente enorme Arriba del cine Tiene que ir arriba del cine Es que te digo una cosa Pero para Es que es enorme ¿Qué es esto? Para, esto necesitamos ponerlo en algún lugar, Meli Alejado Alejado porque es que yo diría tipo aquí arriba O sea, yo diría de ponerlo tipo aquí más o menos Guau Ok, dale Porque es que Meli Es literalmente enorme Es enorme No sé ni qué es Que puede ser como tipo No sé, capaz Un museo de sirenas O algo así Más o menos Es que no Es como Para Es como un lugar todo para sirenas Chicos, miren lo que es esto Miren lo que es esto Es un lugar lleno de cosas para sirenas Es una mansión, chicos De sirenas Me muero Está muy bueno Para, vamos a salir de acá Me sorprende muchísimo Todas las cosas que hay acá Es buenísimo Es buenísimo, Meli A ver Para, porque tenemos que seguir poniendo un par de cositas más Y después, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y eso, a ver Mermel Ay, no Que no pulsa, Meli No pulsa Ay, ¿qué toqué? Ya está, ya está Ah, no, no, no Es como algo raro Es algo chiquitito Bueno, lo vamos a dejar flotando por ahí Meli Es que todavía no aprende a usar esto Pará, ¿qué es esto? Pará, ¿qué es esto? Otra vez, otra vez pulsando ¿Qué toqué? Hay que toqué Que tienes que arrastrar, Meli Arrastra Ah, ok A ver, vamos a Ahí, bien Venga Chicos Aprenden Nueve minutos de video Tardo en aprender a colocar cosas Qué orgullo Qué orgullo A ver Pará, pará, pará ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es como No sé Son como Bueno, a ver Son como decoraciones Perlita o algo así, chicos Mirá Una Una sirena en una bañera En un jacuzzi En un jacuzzi Para, para, para Lo tiene todo esto Yo creo Meli Ya está, ¿no? Que capaz Yo creo que ya estaría A no ser que pongamos Tipo Sirenas por ahí Sí Me parece que sí Random, ¿sabes? En plan tipo una por ahí Otra por aquí Me parece bien Otra por aquí, ¿viste? Yo creo que Y yo creo que ya estaría No, ya está, me parece, ¿no? Yo creo Yo creo Yo creo que ya Estaría Para, 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 para Castillo Hotel Para princesa Para sirenas Esto es grande Esto tiene princesa grande No, claro Es enorme Para, 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 para Alejémoslo y pongámoslo por ahí Para, lo venga de aquí Y va a cancelar Meli Y vamos a tener Nuestro propio castillo De sirenas Me muero Vamos Ahora, pero es enorme Chicos, no me jodan Es enorme Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, necesitamos Una zona que sea Muy, muy grande Acá Aquí Este es el lugar Es que si no se puede aquí, chicos Literalmente no se va a poder Ningún lugar Para Se puede Es que capaz ¿Qué hace ahí flotando? Es flotante, chicos Es flotante el castillo Es como un castillo flotante Mira lo que es eso Para, pero Me muero Y esto cómo podemos ponerlo Tipo en el piso Yo creo que se puede Yo creo que se tiene que poder poner en el piso Chicos Me muero A ver, entremos Hotel Registration, chicos No, 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 no Esto es mortal Me muero Chicos, miren, chicos Miren, pero es que aquí, Meli Estamos en la zona ¿Qué es esto? Y miren, acá está la Parkland y Brookhaven Street Sí, bueno, no nos lo dejamos ahí Se nos quedó ahí medio colado Pero bueno Pequeño Pequeño detalle Pequeño detalle Está muy bueno esto, eh Te lo juro Tengo que decir cómo salimos ahora de acá Es verdad Cómo salimos Ay No hemos quedado No me digas Que no podemos salir de acá Nos quedamos atrapados en la ciudad de Sirena, Meli Nos quedamos atrapados en la ciudad de Sirena Para ti acaba de haber una forma de salir seguro Ok, ya estamos en la ciudad Está destruida, tío Bueno, solamente esa parte está medio destruida Pero mirá Estamos nadando con sirenas Para, esa tiene cara de enfada, Meli Tiene hambre Sí, me parece que está enojada Para, y la fuente ¿Y esta? La fuente Pero para La fuente se buggeó Había una sirena acá Sí, la van Está en la cola Hay una sirena Pero, ¿qué le pasó? Está la cabeza por un lado La cola por el otro Se destruyó, Meli Se destruyó ¿Qué le pasó? Quiero ahora entrar a la escuela de Sirena Vamos a entrar a la escuela de Sirena Quiero entrar a la escuela Porque quiero ver la vez Como va por dentro La escuela de Sirena Podremos entrar Porque está como un poquito Hacia arriba Tipo Sí, se puede, Meli Sí, se puede A ver, a ver, a ver A ver Da sensación de estar como bajo el agua ¿Viste? Sí, más o menos Pero es como Mira, mira Estoy desordenando todas las sillas Pero no tiene nada diferente Solamente hay un par de alguitas Nada más No tiene nada especial Así que yo creo que Lo único que nos queda Realmente todo no ha salido mal Sí Y solamente nos queda una esperanza Bueno, el otro también estaba lindo El castillo El otro estaba lindo Pero lo hemos tenido que quitar Sí Porque no podíamos salir Chicos, nos hemos quedado ahí Tipo Pará Pero, ¿qué pasa? Se me está Chicos, se me está destruyendo La ciudad de Sirena ¿Qué pasa? Dios Se lo destruyó, chico Bueno, Meli Bueno Piense en positivo Todavía nos queda el castillo A ver si nos está destruido Nos queda el castillo Hemos puesto aquí un cosito Para poder teletransportarnos Ahora al castillo Así que Así que nos vamos a teletransportar El castillo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? No Que no Capaz no lo hicimos tan bien Tengo el castillo bugueado, chicos Este castillo bugueado salió mal, chicos Salió mal Mega F Bueno, chicos La verdad que no pudimos enseñarles el castillo Porque se nos buguean Lo hemos intentado De verdad Lo hemos intentado Pero no se puede No sale Es como un... El destino no quiere que juguemos a esto Pero bueno, miren Acá les vamos a mostrar Cómo es la parte del castillo Por acá tenemos La sala de estar Sí Está muy lindo Por acá tenemos también la cocina Uy, hay pasteles ¿Una ladera? Hay pasteles ¿Una ladera? Puedo ver Pizza Qué rico Y bueno, y por acá tenemos la parte de las camas Yo pido la de la izquierda No, la de la izquierda es mía No, la de la izquierda es mía Piedra o tijera Bueno, a ver Piedra, papel o tijera ¡Ay, chico! ¡Gané! Pero bueno No importa ¿Saben qué? A mí la verdad que me encantó Esta ciudad de sirenas Díganme ustedes en los comentarios Si les gustó Y quiero decirles que no olviden Pasar ya mismo por la descripción del video Que les voy a dejar el canal del Pato Así que vayan haciendo el chat mismo Y ahora sí, Pato Cuando nos vemos En un próximo video ¡Chau! Llegó el día, llegó el día Llegó el día Meli, Meli Ay, qué mala par que esta chica Meli, Meli, Meli Meli, ¿dónde estás? Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan, Meli ¡No, por ahí, mi casa, afuera! Pero, ¿cómo de fuera? ¿Cómo de fuera? Vale, me pongo aquí en el sofá Con los piecitos levantados Pasando la aspiradora, nene Pero bueno, Meli Pero es que tengo un plan Es que tengo un plan ¿Un plan, qué plan? ¡Vaciarte la nevera! No, 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 no ¿Le has puesto a candada la nevera? Fuera de mi nevera Sí, porque estoy cansada De que te comas toda mi comida No me como toda tu comida Solo me como toda hamburguesa La pizza, esa hamburguesa que tiene ahí No me gusta Bueno, no Pues ya aprendí Ya no voy a comprar más hamburguesa Bueno, Meli Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Ven, sígueme, sígueme, sígueme Espera, espera Que estoy aspirando el piso Venga, pero no te llevo el aspirador Fuera, Meli Pero tengo que aspirar Es mi tarea del sado Meli, 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 Meli Vamos a construir una ciudad Solamente para sirenas ¿En serio? Sí Pero ¿Cómo hacemos eso? Pues tendremos que ir a la playa, ¿no? O sea, las sirenas ¿Dónde viven? En la playa ¿Es verdad? Pues habrá sirenas de piscina No creo Igual que hay partes de piscina Y de río Pues también habrá sirenas, ¿no? No puede ser Pero ven y Pato Subiré a mi auto ¡Vamos, vamos! Vámonos, la Melineta ¡Vámonos! Camino a la playa ¡Para, Pato! Tengo que aspirar el auto Es que está un poco sucio Meli, bienvenida a nuestra nueva ciudad de Sirena Aunque todavía no hay nada Pero bueno Parate, una cosa Si yo soy sirena Manejo un auto acuático ¡Mirá! ¡Auto acuático! ¡No, Meli! Así no funciona ¡No era acuático! ¡Mi auto! Te quedaste sin auto, Meli Pero ¿Querés dejar la aspiradora en el coche, por favor? Estoy aspirando Este lugar está muy sucio Pará, pero tendremos que ver Tipo, aquí ¿Dónde construimos las cosas? No tengo ni idea Bueno, tendremos que poner una casa también, ¿no? ¡Ah! Ya sí Tengo la... Ah, no, pará Tenía la casa perfecta para sirenas Pero no es acá Era la de los stays Meli, tenemos nuestra casa aquí montada ya para la sirena ¡Ew! Está buenísima esta casa Me encanta, ¿eh? Perfecta por una sirena Pero para saber lo que nos falta, ¿no? ¿Qué? Sirena Porque no hay sirena Tentamos que en la ciudad hay sirena Pero aquí no hay ninguna sirena en la ciudad, Meli ¿Te digo algo? ¿Qué cosa? Sí que hay sirenas en la ciudad, Pato ¿Cómo que sí que hay cosas de sirena en la ciudad? No, cosas de sirena no Hay sirena No hay sirena, Meli ¿Cómo hay sirena en la ciudad? Mira Mira la sirena que hay acá Hola, soy una sirena ¿Te compraste un disfraz de sirena? Obvio Pero para Te digo una cosa Yo también soy un patito sireno A ver, para salir del lado Ay, Pato Soy como un besuguito, ¿no? Pato, te queda rara esa cola, ¿eh? ¿Cómo que me queda rara esa cola? Como que los pies se te van viendo O sea, se nota que es una cola muy falsa Es cuando a que tú, que eres una locandante Que también se te ven los pies por debajo Es verdad Si me ven los pies No puede ser Somos las sirenas más truchas de todo brujo Pero bueno, Meli Tenemos que empezar a construir nuestra ciudad para sirena ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Y cómo y cuándo y por qué? Acá, obviamente Este es nuestro lugar, obvio Pero para, claro Aquí podemos construir bajo el agua Sí O sea, nos tenemos que poner los props, ¿no? Y tengo el lugar perfecto, Pato ¿Cómo que tengo el lugar perfecto? ¿Viste las casitas? Las casitas Sí, las casitas Bueno, las vamos a ir poniendo por acá Y las vamos a ir cambiando Ahí Para, quedan hermosas A ver, y si pongo otra, por ejemplo, tipo aquí No, no me deja, Meli Eww Eww Mira Para Estamos poniendo muchas casitas Tenemos todo un vecindario aquí Para, pero no me deja poner tantas casas como me gustaría A ver, puedo poner una aquí Uy No me deja, Meli Ahí está A ver La verdad que hay algunas que quedan un pelín mal Pero mira, hay algunas que sí que quedan más o menos bien, ¿eh? A ver, pero pará Tienes que cambiarlas Las flecas no van Van las casas de sirena ¿Y por qué no pueden ir? ¿Y cuáles son las casas de sirena? Tienes que volver a cliquear y estas poner Ah, y tienes que hacerse las casas de sirena Sí, esas son las casas de sirena Es más, te digo Voy a completar todo el vecindario Con un montón de cosas lindas de sirena Tipo con luz y salto Dale, dale, dale Yo de mientras voy a poner también más casas por el otro lugar, ¿vale? En plan tipo por acá Por acá ¡Ah! ¿Cuántas pongo por vecindario? O sea, yo creo que así está más o menos bien Dentro de lo que cabe A ver, tenemos bastante, bastante casas de sirena, ¿eh? Mirá, Pato, qué buena iluminación tienen mis casas Están buenísimas Meli, estás poniendo cortinas flotantes ¿Y qué pasa? Ay, no sé Te quedas raro, ¿no? ¡Qué raro! Pero, y te digo una cosa Hará falta también otro tipo de iluminación, ¿no? O sea, vamos a poner tipo como algo así más playero A ver ¡Eh! Y me gusta, ¿eh? Mirá, ponemos uno por aquí Ponemos otro por aquí Y fiestas, y fiestas hawaianas Meli, fiestas hawaianas Mirá, Pato, vení Voy a inaugurar algo muy importante de la isla de las sirenas ¿Cómo que esta va a inaugurar algo muy importante? Vení, vení, seguíme, seguíme Tengo que inaugurar la parrilla Meli, aquí debajo del agua no se puede hacer No me deja Venga, te recuerdo con... Ay, ahí sí me deja arriba Meli, Meli, mi casa no, ¿eh? Ay, bueno, perdón, Pato Que agua fiesta que yo soy, ¿eh? Mira, si quieres puedes ponerla tipo por aquí Yo creo que si se tiene esto, a ver Ahí, perfecto Y vamos a poner por aquí la parrilla en medio Ok, me parece bien No deja, no deja No me deja, Pato No deja Para, 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 para Bueno, vamos a poner cosas aquí Vamos a tener que salir a esta Se pone aquí Y mira, y aquí podemos poner otra en medio también En este lugar ¿Y dónde más podemos poner? ¿Qué pasó? Eh, no sé A ver, tendríamos que ponerlas en el agua Pero no nos deja realmente Ey, mira, aquí hay una que está quedando en nuestra ciudad de sirenas A ver Tengo que seguir poniendo cortinas Porque le dan un especial look La verdad que sí Y también tenemos que poner como fuegos artificiales también, Ariadna Bueno, pues luces Podemos poner luces de inauguración Para nuestra lista de sirenas Me gusta Ya, una por aquí Dime un color ¿Cuál es el color de la sirena? Yo creo que el color de la sirena es el azul El azul mar Sí, parece que sí Me encanta Algo así Y algo también tipo más o menos así Para inaugurar nuestra super ciudad de sirena Y yo creo que más o menos ya estaría, ¿no? Eh, Pato, ¿sabes lo que tenemos que esperar? ¿Qué cosa? A que se haga de noche Y ver cómo queda nuestra ciudad de sirena Pero, para, ¿sabes que también tenemos un yate al lado? ¿En serio? Podemos ir a buscar comida ahí Porque aquí comen las sirenas No sé qué comen las sirenas No sé, ¿pescadores? ¿Cómo que pescadores, Pato? No sé, mire A ver, por aquí hay un yate Mira, 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 mira Qué orgulloso me siento de nuestra ciudad de sirena Qué hermosa que se ve Me encanta Mira, podemos ir aquí al yate Y podemos dar las comidas aquí Bueno Hay aquí una nevra llena Eh, ¿sabes qué? Sí, hay una pizza entera ¡Tráemela! Para, para, para Pizza y también leche y algo más Eh, no Mientras haya pizza Bueno, vale, venga También te llevo waffles Que sé que tienes ganas Ay, gracias Bueno, realmente tenía ganas yo de las waffles Jejeje Pero, ¿dónde estás, Meli, Meli, Meli? Sigo decorando nuestra ciudad de sirena Te digo una cosa ¿Qué? ¿Te acuerdas de toda comida que estoy a buscar? ¿Qué? No, te la comiste Ya no está De verdad, si me dijiste que me ibas a traer a mí también Ay, bueno ¿Y por qué no vas tú por ella? Eh, para Pará ¿Qué? Se está quedando linda nuestra ciudad de sirena, ¿eh? Me gusta el pato Está buenísima nuestra ciudad A mí me encanta Pero también te toca decir una cosa ¿Qué? Eh, somos las dos sirenas en una ciudad ¿Para qué ha querido tantas casas? Es verdad, no se me había ocurrido Pará ¿Sabes lo que podemos hacer, pato? ¿Qué cosa? Podemos poner para las casas en venta Y cuando vengan más sirenas Ponemos, bueno Ponemos lo que queda Podemos anunciarlo Podemos hacer una anuncia de televisión En plan Mirá, acabo que estoy poniendo en venta Nuestra ciudad de sirenas Venga, Brookhaven Para Todo el mundo va a querer vivir acá Obvio Mira, la que dijo La que iba sin bañarse durante un mes Que ya tiene nada que ver Mira, me estoy bañando Y también, aparte de eso También tenemos por aquí La piscinita esta Con la piscina termal también Uy, hasta aguas termales tenemos Esto me gusta Para Al final vas a ver una ciudad De sirenas millonarias, eh Pará De verdad, eh Me encanta Pero te digo una cosa Quiero comprobar Quiero ver Cómo se ve todo esto de noche, eh Porque, a ver Muy bonito, muy bonito, muy bonito Ahora Y se vive muy bien del día Pero la noche es diferente Y por la noche ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que es cuando las sirenas Salen del mar Las sirenas solamente salen de noche Con sus cánticos celestiales ¿Tú tienes cánticos celestial? Yo sí Mira, mira Te voy a cantar Así en vez de atrás A los pescadores Los vas a alejar, eh Ay, no, parece No era George de la selva No, bueno, sí, también O tan sano No sé, uno de esos Puede ser, pero Meli Me confundí de papel Uy, sorry Mira, vamos a sentarnos por aquí Y vamos a esperar A que se haga de noche Meli Ya se hizo de noche Pero ¿sabes qué? Mira, pato ¿Sabes qué? ¿Qué? 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 Llegó el momento De las historias de sirenas Pero, sí A ver, ¿qué? No sé No, no, no Es que iba a decir sí Pero esto le falta más iluminación Pero no, sí, sí, sí A ver, sí que le falta más iluminación, ¿no? Pero es que si se ilumina más No podemos contar historias A ver De terror de sirenas Contame historias de terror de sirenas Quiero escucharlas Vení, vení, vení Siéntate de aquí Cuenta la leyenda Que aquí en Brookhaven Aparecieron muchas, muchas sirenas en la playa Por eso es tan chiquita realmente la playa Porque si no sería más grande Lo que pasa es que tuvieron que taparla Porque si no las sirenas venían Y se llevaron a muchos ciudadanos A muchos habitantes de Brookhaven Que arrastraron hacia el mar Y ahora sus almas ¡Ay, Meli! ¡Cuidado! ¡Al agua, al agua! ¡Sirenita, al agua, sirenita, al agua! ¡Para! ¡Ay, no se me va! ¡No, acordá! ¡Claro! Yo soy un sirenito también Soy como Ariel Pero para Lo que te he estado diciendo Se llevan a los pescadores al agua Y ahora sus espíritus quedan aquí con nosotros ¡Ay, no, pato! ¡Tengo miedo! Tienen una ciudad de sirenas Pero una ciudad fantasma de sirenas ¡Tengo miedo, pato! ¡Me voy a ir a mi casa! También tengo una cosa, claro Es que eso te iba a decir Digo, no hemos elegido ninguna casa para nosotros ¿Con cuál casa nos quedamos nosotros? Yo quiero esta de acá ¿Cuál? La que tiene doble iluminación ¿Cómo es la que tiene doble iluminación? Esta mía ¡Ay, mira qué lista! O sea, se agarra la que tiene doble iluminación ¡Obvio! ¿Qué te pensás? Vale, pues si tú elegiste primero la casa ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Qué? Yo soy el presidente de la ciudad de sirenas ¡No! Soy el sireno supremo Soy el sireno supremo Y esta es mi ciudad No, 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 no Esta es nuestra ciudad Nos podemos tipo matar por aquí por dentro de agua Si alejamos la cámara desde lejos Se ve como si estuviésemos tipo como nadando de verdad Como si pasamos sirenas ¡De verdad! ¡Somos sirenas de verdad, pato! Y después podemos aparecer tipo por aquí Tipo por la noche Y vamos a robarle comida a la gente, ¿viste? ¡Eh! Es buena idea Me gusta, pato Pero para Meli Yo creo que ya se va haciendo tarde Así que te digo una cosa Yo como presidente que soy de la ciudad Me voy a descansar Porque mañana seguro que se viene un día muy ajetreado Tenemos que vender todas estas casas de sirenas ¡Suscríbete al canal!